La más alta medalla de exaltación otorgada por el Congreso de la República a través de la Cámara de Representantes fue entregada al gobernador del Departamento de Nariño, John Rojas, por su gestión al frente de la pandemia COVID-19 y el trabajo desde el territorio para el bienestar y desarrollo de la región. Bueno, hay un gran liderazgo que la corporación tiene que reconocer en un gobernador campesino, en un gobernador que recorre el territorio, que gestiona recursos permanentemente. Que tiene una gran aceptación y un gran reconocimiento por la población. La Cámara de Representantes no puede ser ajena a estos reconocimientos y el representante Felipe Muñoz, nativo del municipio de San Pablo, me ha invitado como presidente a que hagamos entrega conjunta de la Orden de la Democracia al gobernador de Nariño, oriundo además del norte del departamento. El mandatario de los nariñenses recibió la medalla e hizo énfasis en que no se puede bajar la guardia y reiteró la importancia de mantener las medidas preventivas de bioseguridad, como el uso de tapabocas, lavado constante de manos y evitar las aglomeraciones. Y el reconocimiento que recibí de la Cámara de Representantes, del presidente de la Cámara, del doctor Germán Blanco, del doctor Felipe Muñoz, hijo de esta tierra, que me otorgaron especialmente esta medalla que es la Cruz de Bolívar por el manejo de la pandemia en el departamento de Nariño. Un reconocimiento al equipo de trabajo, al Instituto Departamental de Salud, a todos los alcaldes y alcaldesas que han estado muy de cerca y seguiremos insistiendo. Lavado de manos, utilización del tapabocas, aislamiento social, lo que necesitamos. El mandatario de Nariño se comprometió en seguir trabajando y gestionando los recursos priorizados en el plan de desarrollo. En las últimas horas el gobernador manifestó su preocupación por la desfinanciación de varios proyectos ante la nueva distribución de las regalías en el país.